En el club Fortín Victoria, que nos cedió gentilmente las instalaciones, hicimos otra entrega de materiales, luces LED para que los clubes puedan reemplazar sus luminarias tradicionales y esto les permite ahorrar un 70% de energía. Entregamos pinturas para pileta en algunos casos, para enfrentar ahora la temporada. Elementos de entrenamiento, pelotas, conos, bueno, todo lo que habitualmente se utiliza en el fútbol. Y esto se suma a lo que estamos haciendo con los profes, con el profe Oliveira, con Marcelo Márquez a cargo de capacitaciones en los distintos clubes. Se va a hacer una en estos próximos días en Pérez con casi 50 inscriptos, ayudando de esta manera a todas las instituciones que para nosotros son fundamentales. Los clubes son herramientas fundamentales para la contención, para el desarrollo, para vivir en una sociedad más integrada, somos de clubes, de ellos venimos y los vamos a seguir apoyando.